Yo creo que para los profesores de básica es extremadamente importante especializarse en matemática. En el sentido siguiente, es que ayudamos nosotros en este postítulo ofreciéndose a los profesores de básica es que ofrecemos matemáticos que investigamos en matemática, les ofrecemos la visión de lo bello que es matemática y los ayudamos a los profesores de básica a ver esa belleza y a aprender a cómo transmitirla. No olvidemos que los profesores de básica son el primer contacto que tienen los niños con la matemática. Entonces, si yo colaboro con ellos para mostrarles lo bonita que es, por qué a mí me gusta, cómo se pueden hacer problemas simples para que los niños jueguen, y los ayudo con eso, estoy ayudando a que mi ciencia sea mucho más comprendida. Entonces, yo siempre he pensado que los profesores de básica tienen que saber matemática, pero no en el sentido de fórmulas o conocimientos fríos, sino en el sentido de por qué se estudió eso, por qué a la humanidad se le ocurrió geometría. Y ese tipo de cosas, los que estamos haciendo ciencia activa en este momento, estamos mucho más frescos con eso, porque estamos en el límite de la creación. Incluso por conversaciones que tenemos con los profesores después de finalizar el módulo o evaluaciones que me gusta hacer, que me opinen de si les sirvió o no les sirvió lo que trabajamos. En base a eso, yo creo que la potencialidad principal es que se les abren ideas, incluso propias, de cómo mostrar los distintos conceptos que tienen que hacer por currículum o por programas de matemáticas a los niños. Potencialmente se les abre eso, se les abre un mundo de ejemplos que pueden utilizar, de experimentos físicos y concretos que pueden usar para difundir los diferentes temas y conceptos. Yo los invito a este postítulo porque estoy segura que va a ser una experiencia positiva, en el sentido que van a quizás recuperar, si es que ya lo tienen medio olvidado, el gusto por la matemática. Olvidar un poco el tecnicismo y aprenderlo también, pero en su contexto. Van a recuperar las ganas de jugar con sus alumnos, de hacerlos experimentar, de permitirles equivocarse y así buscar la respuesta correcta. Aparte de recibir, por supuesto, los contenidos y la parte formal de esto, pero todos los profesores que intervenimos en este postítulo en matemáticas tratamos de enfocarlo de una manera que sea entretenida, tanto para ustedes y como para que ustedes la utilicen después con sus alumnos. Los invito a participar y a conocernos y a aprender matemáticas de una manera entretenida y a transmitirla de una manera entretenida también. Gracias por ver el video.